Luego de varios videos de Overclock de Lathlon 3000G, me propuse hacer un listado de hardware utilizado en estos Overclock. Pero además me apoyé con ustedes en la pestaña Comunidad, donde les pedí que me dieran su experiencia con el Overclock de Lathlon 3000G. Así que quiero agradecer a quienes me entregaron sus datos de hardware, como por ejemplo, Hatred, Jonathan, NicholasRCZ15. Así que realicé una planilla con el hardware utilizado donde podrán ver las placas madres, fuentes de poder, memorias RAM y disipadores utilizados. Además, el sistema operativo instalado, las frecuencias y voltajes tanto de la CPU como la GPU y la temperatura que alcanza a máximo estrés. Incluí el enlace al canal de quien lo realizó para que puedas quizás preguntarle alguna cosa extra. Y en la página Resumen, incluí los datos más importantes de la tabla, donde podrás ver los principales elementos utilizados, junto con los valores más altos y bajos en diferentes índoles de las métricas del Overclock. En la descripción te dejaré el link al archivo. Si quieres abordar con tus datos, te invito a comentar para ir aumentando la base de datos del hardware utilizado para este Atron 3000G. Y que les pueda servir de guía para futuros usuarios. Que Dios los bendiga y nos vemos en la próxima. ¡Gracias!